Nos está reunido el Consejo Consultivo Municipal, este es un consejo integrado por 23 representantes de distintas organizaciones intermedias. Estamos tratando lo que es el régimen urbanístico de todo lo que es el entorno del Monumento 20 de Febrero. Estamos trabajando también en un proyecto para hacer un concurso de un proyecto para mejorar lo que es el Parque 20 de Febrero. El Parque 20 de Febrero es un parque que tiene además mucha historia. El año que viene se cumplen los 200 años del Bicentenario de la Batalla de Salta y nosotros queremos que eso cuente con un proyecto de recuperación, de mejoramiento y vamos a hacer un concurso y estaríamos el 20 de Febrero del año que viene entregando el premio y a su vez estamos haciendo a través del Intendente gestiones para llevar adelante este proyecto. O sea, no solo hay que hacer el proyecto sino conseguir los fondos para hacerlo. Creo que esto va a ser algo importante porque contar con espacios verdes en condiciones y que la gente pueda contar con que eso es un espacio recreativo va a ser importante para la ciudad. Así que en eso estamos trabajando en el día de hoy a través de la Secretaría de Planeamiento y el CON. Y conjuntamente también debo aclarar que estamos trabajando, se ha hecho un operativo a través de la Subsecretaría de Obras Privadas en todo lo que es la ladera del Cerro San Bernardo. Ha sido el día de ayer y el día de anteayer, con nuestros inspectores y nuestros profesionales, estamos más bien asesorando a todos los que viven en la ladera sobre los problemas que puede ocasionar si hay lluvias, estos incendios y que han dejado sin forestación en la zona. O sea, si bien se está verificando que estén las casas en condiciones, que tengan toda su documentación, más es un operativo de asesoramiento.